¡Suscríbete al canal! 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 Ya, háganla presentar. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué bueno! Déjame ver. Señores, mi nombre es Shanti y quiero presentarles a todos ustedes, a todo el público de Una Noche Diferente en todos los países, Argentina, Perú, República Dominicana, la Florida y todos los puntos del mundo, nuestro nuevo video. Así, por Una Noche Diferente, les presentamos el tema Así es Mi Amor. ¡Guau, sabroso! Mi amor no es una flecha al aire Mi amor no es bala perdida Mi amor apunta al mismo centro El corazón y es para herirlo De amor, ay, de amor, ay, de amor, de amor Mi amor es una mañanita Que trae las flores y el rocío Y vaca desde el azul y cielo Para posarse en tu nido de amor, ay, de amor, ay, de amor, de amor Así es mi amor Así es mi amor Una estrellita en tu piel Así es mi amor Una paloma de luz Así es mi amor Un bombillito de miel Un bombillito de miel Una guitarra en sol Un rinconcito de azul El ruido del corazón Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor Shanti Shanti Mi amor no es un traje de noche No es una foto que se gasta Es una lámpara que enciende La habitación de toda tu alma Shanti Con mi amor Y vaca desde la noche No es una mañanita a developers Las psicológicas de la sombra Así es mi amor, así es mi amor, así es mi amor Yoshinoi, Shanti Así es mi amor, así es mi amor, así es mi amor Así es mi amor, una paloma de luz, así es mi amor, un bombillito de miel, así es mi amor, una guitarra en son, así es mi amor, un rinconcito de azul, así es mi amor, el ruido de mi corazón por ti. Así es mi amor, una estrellita en tu piel, un rinconcito de azul, así es mi amor, un bombillito de miel, así es mi amor. Usted está viendo una noche diferente.